¡Gracias! Entiendo que mi sangre sirve Tu gloria y majestad Quiero siempre con ti Eres mi adoración Y mi eternidad Todo mi interior Es mi único amor por ti Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Yo siento para mí Eres mi amor Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Mi salvador Tu gloria y majestad Quiero siempre con ti Eres mi amor Eres mi adoración Y mi eternidad Y mi eternidad Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Yo siento para mí Y mi eternidad Tu gloria y majestad 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 Me separaré, eres tu, y nunca me separaré, y de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Te amamos, te amamos, eres tu, y nunca me separaré, te amamos, te amamos. Aleluya 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 Levanta tus manos esta tarde Aleluya Aleluya Mueve tus manos Mueve tus manos Aleluya Vamos Levanta tus manos esta tarde Aleluya Aleluya Levanta tus manos esta tarde Aleluya 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 Que todo lo que respire alabre esta tarde Aleluya, aleluya Vamos, levantamos Aleluya 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 Amén. 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 Levanta tus manos Levanta tus manos Toda la gloria En el Rey de Reyes Señor, es por Dios Y es por Él que estamos aquí En esta tarde Cuando dice Levanta tus manos Intenta ser agradecido Cuando todo lo que haya hecho Digo, amigos Levanta tus manos Toda la gloria El Señor en esta tarde Alábales Alábales Levanta tus manos Aleluya Aleluya Aleluya